¿Y tú por qué esperabas para decirme lo que ya nos hiere? El que no arriesga nada no va al infierno ni va a los altares Y fue nuestra distancia que cómplice de nuestras precauciones Con su verdad tajante nos dividió así en dos direcciones Perdona si hace algunos días no he sabido contestarte El tren que lleva al aeropuerto me verá alejarte Y nadie ha dicho que me parte siempre ¡Muy bien, ¿no? ¡Fenomenal! Porque los ángulos del cielo no verán la luz jamás Y quien te ha dicho que sea indiferente A la mirada que te vuelve ausente Y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo renunciar ¡Fantástico! ¡Nada ha dicho! ¡Nadie ha dicho! ¡Nadie ha dicho! ¡Nadie ha dicho que sea indiferente Lo que tuvimos fue tan importante Nos quedaremos con lo bueno y será nuestra libertad ¡Muy bien! Perdona si te he confundido También yo quiero renacer ¡Nadie ha dicho que sea indiferente! ¡Nadie ha dicho! ¡Nadie ha dicho! Gracias.